En este mismo escenario del Lunapar, inscribía su nombre en las marquesinas más espectaculares de la música de la ciudad. Ha paseado su arte, ha paseado su elegancia, ha paseado su presencia en los escenarios, por todos los escenarios del mundo. Solamente quiero proponerles recrear con estas imágenes la figura de la señora María Nieves. ¡Gracias! 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 aportar infinitamente al pueblo japonés toda la ternura que nos brinda diaria. Me siento muy feliz de ver el triunfo que tiene nuestra música popular en todos los escenarios del mundo. El tango danza tiene algo muy especial, que es la comunicación en la pareja. Por eso es que al bailar sentimos un sinfín de emociones, como podría ser el amor, pero también el odio. Yo nací para bailar el tango y moriré por mi tango. Muchas gracias. Después de esas imágenes realmente entrañables de María Nieves y de su emblemático compañero Juan Carlos Copes, yo voy a invitar a la gran figura, María Nieves, a ocupar el centro de este escenario del Nuno Padre de la Ciudad de Buenos Aires. De pie, señores, para recibirla. María Nieves, por una victoria inigualable, que recibirá esta noche, más allá del aplauso del público, este tributo y este reconocimiento a todos sus años, entregando su vida, como acabo de decir, por la danza, por el tango y por esa pasión y por esa destreza inolvidable. Con María Nieves, ocupando el centro del escenario, voy a invitar al ingeniero Ronaldo Pardi, el ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y al señor Juan Carlos Copes, para que le haga la entrega de este tributo y el reconocimiento a la gran... ¡María Nieves! Me gustaría que hay una foto de los tres... Juan Carlos y María, seguramente la pareja de más trayectoria, la firma del tango danza en todo el mundo. Muchas gracias por este momento. María, muchas gracias Hernán, muchas gracias Juan Carlos. María, quedate ahí, porque no te podés ir en el centro del escenario, porque hay un grupo de colegas tuyas que también quieren dejarte tu tributo, tu reconocimiento, porque han marcado una senda en la cual muchas de ellas han ido transitando en tiempos distintos. Voy a invitar a Elsa María, para que llegue también aquí a saludar a María Nieves. A Gloria Arquimbao. María del Carmen Ribarola. No se vayan lejos, chicas, quédense allí. Nélida Rodríguez, con todas ellas han compartido escenarios, tiras. A ver si la podemos ayudar un poquito a María con las flores. ¿Sí? Por ahora hay capacidad María. ¿Sí? Milena Pérez. ¡Sí! ¡Sí! Aurora Lubis. Joana Copes. Silvia Coscano. ¡Cloth Murga! Muchas sorpresas para María en esta noche, en que sin duda alguna es el tributo más que reconocido. Ahora yo digo, ¿no? Tiene las flores, tiene la medalla, tiene la compañía de sus colegas, pero la veíamos recién en las imágenes bailando. Sería bueno que en este momento pudiera ser coronado en un baile. ¡María, bien! ¡Bien, María! Voy a invitar, un momentito, un momentito, a Pancho Martínez Pérez. Un momentito. La música, un segundito, por favor. Un segundito, que la música y la orquesta arranca. Maestro no había marcado cuatro y había arrancado. Pancho, bienvenido y el aplauso también para vos. Muchas gracias. Ahora sí, señoras, señores. Como punto final de este tributo más que merecido, María Neves y Pancho Martínez Pérez van a bailar patético en la versión del maestro Osvaldo Pugliese. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, 100 palabras, María Nieves. María, muchas gracias por este momento. Gracias por toda la vida. Gracias.